yo le quiero dedicar a ustedes humildemente a ese ritmo un poquito de la armonía con unas cuantas congas aquí bueno ahí vamos un poquito más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para adelante, nunca para atrás ni para coger impulso y sobre todo mucho amor, mucho corazón para esto, que eso es lo que necesitamos. Chao, chao, chao.